Víctor Villalobos, propuesto por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para dirigir la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, señaló este viernes en Despierta con Louret que la intención del próximo gobierno es rescatar al campo de la situación en la que se encuentra para lo que se trabajará en tres pilares. ¿Qué es la agricultura más inclusiva? ¿Qué es la agricultura más inclusiva? ¿Qué es la agricultura más inclusiva? Se refirió a la seguridad alimentaria y dijo que ésta es el derecho que tienen todos los mexicanos a recibir la cantidad de alimentos suficientes. Aseguró que el gobierno de López Obrador va a garantizar que la canasta básica esté disponible a los productores más pobres y que lo que se busca es ir disminuyendo progresivamente nuestra dependencia a la importación de los cuatro productos, maíz, frijol, arroz y trigo harinero. Aseguró que hay cuatro millones de hectáreas que son terrenos arables que no están en uso actualmente. No se pretende ampliar la frontera agrícola sino darle la vocación a los terrenos que hoy en día están. Tenemos muchos espacios hoy día, particularmente en el sur, sureste, donde vamos a llevar, acompañar, con tecnología, un desarrollo, un paquete tecnológico para poder recuperar esas tierras y sobre todo hacerlas más productivas. Víctor Villalobos explicó que el territorio nacional será dividido en cinco regiones, que tienen vocaciones diferentes, pues el productor del norte no tiene las mismas condiciones que los productores del sur, y hasta ahora se les está tratando de manera pareja, cuando en realidad hay una gran diferencia. Agregó que se atenderá de manera específica las vocaciones de cada una de esas regiones. Aclaró que en el caso del sur, este tiene tradiciones y vocaciones que hay que respetar, y también tiene condiciones agronómicas totalmente diferentes a las del norte. Al ser cuestionado sobre los productos transgénicos, Villalobos aseguró que estos han polarizado a la sociedad, pues por un lado se piensa que van a ser la solución a la seguridad alimentaria de la humanidad y por otro se penalizan porque se asocian con problemas de salud humana o problemas ambientales. Aseguró que ambas posiciones son equivocadas y lo que se ha venido planteando es que la solución a la situación al campo mexicano está en las partes intermedias. Dijo que existe un gran arsenal de tecnologías que nos permiten, sin entrar en el uso de los transgénicos, atender esta necesidad y esta demanda de incrementar la producción de manera sustentable. No vamos a sembrar transgénicos en este gobierno, puntualizó el eventual titular de Sagarpa en el gobierno de López Obrador. Agregó que la estructura de la sagarpa es muy pesada y se van a acotar los tramos en la burocracia para lograr una atención, además de muy técnica, mucho más eficiente. Sobre la pesca dijo que las pesquerías han estado sobreexplotadas y se tiene que pensar en una pesca responsable, fortaleciendo la acuacultura y la marinocultura. Víctor Villalobos dijo que hay que transitar con mucho cuidado en la ruta entre la productividad y la conservación. Especificó que las decisiones deberán estar sustentadas en el conocimiento, pues hay que aprovechar los recursos. Negó que se vayan a recortar programas sociales, sino que, se van a asociar y reducir el número, pero con la misma función y en una forma más precisa. Señaló que parte de la inseguridad que vive el país se está registrando en el sector agrícola, pues muchos jóvenes que no tienen un futuro en el campo están migrando y son presas de bandas delictivas. Dijo que se hará un esfuerzo para hacer ver a los jóvenes que en el campo hay una actividad legal muy importante, con información de Despierta con Loretta E. Gracias.